Ha habido rumores de un mercado negro, territorio, apartado, no sé cuánto Si escaneemos la zona tal vez podamos localizarlo Y ve que tiene que ofrecer ¿Qué yo? ¿Escanea para qué? ¿Para que me descubra yo otra mierda que tengo que investigar? Aparte Es que no me gusta Yo quiero pegarme unos cuantos días tranquilitos Siempre empiezo los episodios iguales Esto sigue sin intro ¿Me teníais que hacer alguno de vosotros una intro para esta serie? Venga va, búscame el mercado negro Y no lo voy a utilizar nunca Lo hemos encontrado Interés este mes El mercado negro ha expresado un particular interés En nuestra reserva de cristales Cristales de eléreo Núcleos de eléreo Y conectores craneales Vamos a ver que podemos comparar A coste de datos Que tampoco tenemos mucho Cargador ampliado, repetidor, mira láser Suministro, un ingeniero Acelerar investigación ¡Wow! 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 Esto es hilo que hace yo Del tirón Me da igual que no merezca la pena Me da igual que me quede sin datos apenas ¡Boom! ¡Ba-ba-boom! Ya tenemos eso Que puedo también con las armas magnéticas ¡Ba-ba-boom! Ya está hecho No, yo no voy a utilizar El mercado negro ¡Qué maravilla de mercado negro! Ya no tenemos más datos aquí al resto de partidas Estoy seguro de que no voy a saber Pero bueno, da igual Deberíamos de curar a la gente más rápido En serio Sé que tengo distintas ventajas En ir expandiendo el mapa aquí Pero hay que curar a la gente un poquito más rápido Tío ¡Vámonos! Pasen ahí los días bien ¡Vámonos! Maquinaria alienígena retirada Ya podemos crear aquí Nuestro Centro de guerra avanzada Escuela de táctica guerrilla Más capacidad y beneficio para nuestros soldados Incluye un aumento del número de efectivos Que podemos llevar En una misión En una misión Esto es lo que yo quería No se me ha olvidado No tenemos más capacidad Lo que significa que no podremos ampliar nuestras instalaciones ¿Qué ya poseas en generadores? No te preocupes tú Ya estamos construyendo esto Significará que aparte de tener armadura y armas mejores Ya podemos llevar a más gente en 7 días Con nuestro equipo Esto es lo que yo necesitaba ya Después de unos cuantos episodios Al principio había tardado un poquito más De lo normal En hacer la serie Por una cosa por otra Porque al fin y al cabo Es un poquito un proyecto secundario Ya está tomando esto forma Ya va Datos escasos Y esas armas ¡Uuuh! Ibas a darme las armas ya cabrón Ibas a darme las armas Ibas a darme las armas Otro punto de proyecto avatar Da igual Si queremos frenarlos Tenemos que actuar rápido Y yo que son dos puntos Y no te puede dar pánico Pichis ¡Papá! ¡Esto beneficiará nuestro... ¡Yeah! ¡Estas armas terméticas se parecen mucho A los primeros prototipos de cañón de riel Disparan proyectiles a velocidades extremas Esas armas arco iris buenas Qué maravilla Y acá alegría de volver a la excom Armas arco iris Armaduras mejores ¿Pero qué me estás contando? Todo esto lo vas a leer tú Que después que hay No se ha quejado realmente nadie Pero como que lo frena todo un poquitín Pistola Escopeta De todo Y ahora tú dirías ¿Esto no lo he hecho yo ya? Armas Gauss Sionica Escúchame No, 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 no La armadura de placas la he investigado ya La armadura de... No me toque los huevos La armadura... No, 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 no No, 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 no Yo he terminado que las he comprado en el mercado negro Solo y ya te he remodelado a ti tu personajito Te ha quedado guapo No, 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 no Equipamiento ¿Cómo que no tengo las placas, eh? No No, 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 no Pero yo no había puesto las armaduras de placa C No había comprado algo en el mercado negro Para que fueran más rápido ¿Qué me he perdido? Cuéntamelo Cago en la puta Yo creí que se estaban haciendo Entonces se estaban haciendo las armas Las armaduras... Creí que era instantáneo Y yo Y yo No me gusta nada esto Y ahora como no ya salía algo allí Claro Muchos días tranquilos Nos han informado de que los alienígenas Han construido una instalación Dedicada al proyecto Avatar Si logramos contactar con las puertas De resistencia local en esta región Podremos atacar esa instalación Y frenar las operaciones alienígenas Lo vamos a hacer en otro momento Y no te importa, ¿vale? Porque habría que descubrir Otro... Sí, vale Supongo que cuando destruyamos eso Se va el punto de Avatar Hay que descubrir Arriba donde la nieve Y después tirar para allá Para donde Avatar No, no, no Entrega de suministro Escuela táctica de guerrilla Vamos a seguir curando a la gente Puede que esté perdiendo tiempo Pero... El consuelo de la resistencia Quiero una... Que no, Guillo Que no Que no quiero Comandante Tenemos una misión disponible Que depende de información Con un plazo Siempre podemos terminar Los escaneos más adelante Pero ignorar esta misión Podría tener graves repercusiones Venga, va Cállate ya Debe tener que coger Recompensa Bastantes datos y suministros Lo que Me lleva a pensar Que va a ser chunga Operación Cielo Corpulento ¿Qué hacéis que no estáis llevando Las armas? Ay, me cago en mi vida Que no las he investigado Están descubiertas Pero tienes que crearlas I solely llevan Merbotiki Tú vas, llevamos vida Pishy Para que no te pasen a Wyrmin Buen chaleco ahí Que bien te queda Vámonos para la misión Supongo entonces Equipazo de 4 ya mismo Será un 5 La resistencia Ha estado siguiendo Desde hace algún tiempo A un bit que sospecha En que trabaja Para los alienígenas Acaba de determinar Que se encuentra En un cuadrante De esta zona Y nos ha pedido Que nos ocupemos de él Como siempre Tendremos que eliminar A las fuerzas enemigas Que lo protegen Para asegurar la zona Capturen al objetivo Si es posible Y usen la fuerza Si es necesario Vamos a intentar recoger Pero si no No, no voy a tardar En pegarle un tiro ¿Vale? Yo no voy a poner A ninguno De mi Pelotón En riesgo Extraer a todas Las unidades Turnos hasta Retirada forzosa Vale Por un segundo He dicho Que tengo que sacar A 12 tíos de aquí No Relájate Asha Muy bien Esa cobra Esa cobra No es nada Vamos a intentar No echarle huevo A nadie Hasta que sea nuestra hora Aquí tenemos civiles Que no nos quieren ver Son Son parte del enemigo No patrulléis para acá Para arriba Un curioso Más para arriba Pues me tendré que acordar De que están ahí Porque ya mismo Me van a ver desde el tejado Yo vi ahí a lo mío Me vi A ver cómo decirlo Te va a encontrar Con la lengua de la cobra En un sitio En el que tú no quieres Tener la lengua de una cobra No nos vamos a poner asquerosos Que acabamos de empezar Pero Si alguno queréis Que os cambie algo Siempre me lo podéis decir Sé que hay todavía gente En plan Yo te di un personaje Y todavía no me has hecho Vamos poquito a poco Vale Esto va para largo Esto es una serie Un poquito de fondo Tal Que me mola mucho hacer Pero que no tengo prisa Entonces no tengáis prisa Vosotros por los personajes No os preocupéis Pero si alguno está hecho ya Como Solis por ejemplo Que me dijo Y yo cámbiame estos colores Habéis visto ya Las cositas Con las que se puede personalizar Los personajes Que en un principio No están disponibles Que también conforme Vais subiendo de rango Se desbloquean más cosas Hay peinados Que al principio Cuando eres un recluta No están No los puedes utilizar Entonces todas esas cositas Si alguno queréis algo Írmelo diciendo Y se personaliza Si ya tenéis un personaje Hecho Por el soldado Que hay arriba Amigo mío Solo tú Encuentra leñas Cúbrete bien Ese culo Ahora van a bajar Y nos van a ver No No nos pueden ver Porque estamos en sigilo Hasta que no te muevas No deben de verte Que no tiene sentido Porque en cobertura No estamos Y es el momento Perfecto Para que nos vean Ya decía yo Que era demasiado bonito Para ser verdad Oh Esa guardia Bueno Con la pipa Que han disparado Antes de Da igual 3 de daño Y 4 ¿Cómo? ¿Le han dado a los dos? ¡Equipo! ¡Equipo! Habéis roto El sonido del juego Así de bueno soy Qué maravilla Qué alegría Volver con vosotros De verdad Soli Te cambié antes El color del arma Yo no sé Por qué Que polla Está guay eso Hombre Mientras no los conviertan En alien Es que siempre Tiene que haber Alguien malo Oye No gen Ahí va a haber alien Fijo Vishi Oh Están viniendo ¿Por qué han abierto La puerta? Soli Acércate a la ventana Dime qué ves En tus ojos Bro ¿Qué? ¿No ves naio? Van a Sanzi igual Se va a quedar en guardia Lo hice muy bien antes Ah no No estaba moviendo a Soli Estaba moviendo a Weaving Da igual Aquí yo Soli Pues tú te vas a salir No ahí no He movido sin querer En el último segundo El ratón Ha sido la cámara la que se ha movido No me mire a mí malamente No sé que vienen de ahí Pero que no hemos visto nada todavía Ahora sí es Soli Ahora sí es Soli el que se va a acercar Si no aparece nada Soli sigue sin ver nada Entonces Está aquí oculto seguro algo Tío ¡Qué miedo! Te voy a poner la hillo Y entramos todos a los SWAT Vale Tenemos cuatro turnos Acordaros Que hay que llegar para allá Para la solidita ¡Uh! Ese tío va todo tranquilo Y le ha metido Soli El rifle en el estómago Mira donde estaban los cabrones Estaban todos escondidos Atrás de la puerta Para decir Feliz cumpleaños ¡Mira Soli! Está buscado En el cartel Con las gafas viejas Le hemos cambiado las viejas Para que no se le reconozca Venga va chavales Ahí está tío Que no huya ahora ¿Vip hostil? Nah No es hostil Que sí hombre Vámonos Venga No quiero perder El rhythm Vámonos Juego por favor Ahí estamos Ese lancero No me mola nada Aunque la cobra Y el pavo Que está detrás Tampoco A su pala Le quitas cuatro Y yo Wyrmin Wyrmin ¿Eres tú Wyrmin? Wyrmin ¿Qué haces Wyrmin? Lo mismo estando Encima del tío No Tiene puntería Lo que yo siga Bueno Algo es algo Creo que ha sido Un mal movimiento ese Pero Siempre podemos Con estos chavalitos Flanquear un poquitín Le matamos Cien por cien Escúchame No me toquen los huevos Ese tío muere Criticazo Y ahora flanqueado Pargo Luna Sol Estás con Thunder Fernander Y un 51 Escúchame Sol Y pues yo que sé Muevete ¿no? Porque va a coger La cobra ese a alguien Y no lo queremos Vámonos Qué bonito De verdad No te No te flipes Soli Con las gafas nuevas No te flipes Buena esa mira láser Una lástima que yo crea Que nos va a dar tiempo De acabar la misión Cuidado con la cobra Ahora Tres turnos tenemos Yo creo que se puede Coger al tío Y irnos Rápido Fácil Sin problema Esa no te hace nada Un poquito de daño En la enfermería Dos días A chuparla Eso no parece algo Que usarías Para ayudar a alguien ¿Verdad? El que los palos Eso es para abrir A la gente Hombre Dale niño Soli que está Un compatriota tuyo Ahí Un compañero Medio muerto Que porque yo estoy Cantando Rihanna Tú no tienes que decir Voy a fallar Y ya está Tú meterle un tirillo Al alien No al otro Ahí estamos Algo de daño Que con suerte Le suelta Bien Ya está empezando A tomar forma La estrategia Que ahora Wirmin Está suelto Está delante tuya Tiene una escopeta 50% de crítico You're dead Bitch You're dead Dos turnos Para irnos de aquí Así que Sanzi ¿Dónde está Sanzi? Cógeme la nota Suyúgalo No le podía ver Yo que je Con todo Y el arma A todos ustedes Le va a llevar Sanzi mismo Yo que je Venga tú Vámonos El hombre invisible A las pardas Digo no Los voy a mover un poquito Nomás Para que puedan tomar guardia Que le follen Nos vamos por patas Corre bro Soli Hombre para fueres Un turno más Y ya sabemos Que están llegando No os preocupéis Retirada forzosa Hostia que no llego Me cago en todo Si estamos vivos No pasa nada Por la retirada forzosa ¿No? ¿Qué pasa? ¿Que vienen y nos matan o algo? Son una mierda tío No es que has alertado al enemigo Entonces vienen y te bombardean Ni a Sanzi Como saqueado de cerca Con el tío A cuesta En plan Y yo Es que no llego tío Y todos nosotros ahí arriba Pues nada ¿Para mí qué? Sanzi va a morir No estoy seguro Espero que no Clasificación Flo Nah Vamos a cargar partida mejor Soli te vas a fundir a ese Sin problema No hay duda La cobra se ha escondido En plan Y yo Luego que la han hecho Vamos a este chavalito en guardia Y se intenta Que le den por el bu Por el bu Por el bu Por el bu No, eso no Bueno, coge a Soli Da igual No puede atravesar tantas paredes Y ya Oh, esa guardia ¡Qué bonita! ¿Cómo lo he visto venir? ¿Soy bueno? ¿O no estoy bueno? Sanzi con tus huevos gordos Abre esa puerta Bishy Eso no quería que hiciera Fog Es con el izquierdo No, le estoy dando al izquierdo Y el derecho está oscurecido ¿Cómo quieres que la abra? ¡Cucú! Están ahí todos esperando No, que os vais a llevar Un granadazo en la boca Que lo sepa Sanzi ha venido Para llevaros con él Pero esperemos que no muera En la explosión rara De ahí de cerca ¡Ay! Vale Sí Hay una cobra por ahí afuera todavía Si no me equivoco Así que hay que tener cuidado Pero es que no quería moverla así ¿Qué le hago? Lo bueno En verdad Wyrmin Tú debes que hacer de verle Tío Está viéndole sol Y 83% ¡Vámonos, bro! ¡Vámonos, bro! ¡Gibros! Se ha ido de daño Me gusta, me gusta Wyrmin Dale un collazo ¡Vámonos, bro! ¡Órdenes confirmadas! ¡Marchando! ¡Suyuga, suyuga! ¡Bum! Culatazo en la cara Por ahí viene la cobra Que es muy chula la cobra ¡Esa guardia buena! ¡Bum! ¡Bum! ¡Vamos, Shanti! ¡Coño! Y el rifle se lo lleva por delante Aunque no se vea ¡Vamos! Está muerta, ¿no? 5 y 3, 8 Queda un lancero Pero eso me da igual Ahora viene Pega un crítico Nos mata a todo el lancero Hombre, Dan Si lo deja Si deja inconsciente a alguien Aunque se le pueda llevar Es un porculo, pero Mira, Shanti Que se va a lucir, Shanti ¡Hay un Shanti! ¡Vámonos con la perilla Esa que me lleva! ¡Qué bonito, niño! ¡Qué bonito! Que me gusta a mí Volver a XCOM Esto ya es la técnica de la carrera Me da igual las guardias Me da igual todo Ahora mismo es Soli, no vaya tampoco tan rápido Vaya que rompa la barrera el sonido No es que lleve a alguien en la espalda ¿Y qué? Por favor, que sean tres soldaitos normales Como la otra vez Que ya los he visto Ahí, tres soldaitos normales No molestan mucho Uno ha aterrizado dentro del pavimento No pasa nada No os ha visto Que si estuviéramos en guardia Esta gente volaba, ¿no? Pero, ¿qué le vas a hacer? ¿Les vas a pegar? No puede Hacemos eso Rompemos la cobertura de uno con suerte Matamos a otro Quedan dos Que hay que matar a la gente Si o si también Porque si no La liamos 79% No me lo falle Que ahora tengo hasta miedo Soli Vale, queda uno Tenemos turnos de sobra No lo diría en alto Pero Para mí que es ir Wilming, ¿te puedes mover y disparar Ahora mismo turno? Me extraña Porque sortarlo estoy seguro De que cuenta como un movimiento Desde luego tú te puedes acercar A las malas tiras una piña Pero no sé si la quiero margastar Vamos a probar suerte Sin la piña, tío No quiero margastarla Y que venga ahora Otro grupito ¡Miridos de daño! ¿Qué dices? Puede hacer tres el revólver, ¿no? O es uno y dos Da igual Eh, hostia Pues tú no has muerto, ¿qué yo? Eh Y tú vas a matar No vas a matar a nadie Escúchame Pues estás muerto Y la misión ha salido perfecta ¿Quién te va a rematar a ti? No, te va a rematar la piña Que no quería tirar antes ¡Abrou! ¡Juha! Pero así me cargo al tío Después de Los llevamos Da igual Vamos a explotarle el cuerpo Guardia eliminada Y tanto que es el eliminar a la guardia Ha salido bien la misión Sin problemas Todo perfecto Solid, bro Métete ahí Donde el helicóptero, bro Vámonos No te preocupes Con un turno de sobra, cojones Impecable, Shabbat Fof Ase, pero era fácil Ha intentado un par de veces Impecable Buen trabajo ahí fuera Ahí estamos Rock Asesino Wirmin Shabbat Fof Lo vea Si se llama asesino de apodo Hay que ponerle esto Me da igual como funcione Da igual Asesino Del tirón Hay que ponerse Soli Ateniente ascendido Protocolo de escaneo El gremlin puede Activar un escaneo Instantáneo de la zona Lo que aumenta sustancialmente El radio visual Del especialista Durante Un turno y revela A todos los Enemigos ocultos O camuflados Que vaya a la vista No iba a ponerle lo de médico Pero quería leerlo Boom Protocolo de escaneo Sanzy Sargento Sanzy Mejor dicho Contención o demolición Sanzy lo veo más de contener ¿Qué quiere que te diga? Y Hawk Moon Desenfundar rápido Disparar la pistola Con tu primera acción Ya no termina O sea Disparar la primera Disparar la primera Disparar la pistola Con tu primera acción Ya no termina El turno Puedes disparar con la pistola Puedes seguir haciendo algo En ese turno O desde las alturas Matar a un enemigo En una elevación inferior Con tu fusil Matar a un enemigo En una elevación inferior Con tu fusil El francotirador Cuesta una sola acción Y no termina el turno Lo mismo O parecido Mejor dicho Si estás Si estás por encima de alguien Y le disparas Con el francotirador Ya no termina el turno Que eso me mola Pues ya tienes Vigilancia larga Y ojos de lince Quiero hacerme un francotirador Un tirador Con pistola Pero siempre la cago De todas maneras Este no va a ser No iba a serlo ya Hawkmoon iba No iba a ser pistolero Iba a ser Alguien que murió ¿Vale? Mike Pues Mike Comandante Aun teniendo en cuenta Los limitados recursos Ha superado Mis expectativas Excelente trabajo Muchas gracias Hombre de sombra 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 Hombre de sombra